Escuchemos el mensaje que dirige a la nación el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos con motivo de los tres años de gobierno 2018-2021. Amigas, amigos, como en los mejores tiempos nos volvemos a concentrar en este zócalo democrático de la capital de la República. Hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie, a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado, aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo. Estamos de pie, hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México. Salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro pueblo, que siempre nos ha salvado ante calamidades. Pero también por la fórmula que hemos venido aplicando de gobernar con honradez y poner toda nuestra atención en el bienestar de la gente. Es una dicha enorme poder decir que casi todas las comunidades de México cuentan con una ayuda, con un apoyo para mitigar la pobreza y mantener viva la esperanza en el porvenir. Ya estamos cumpliendo con aumentar la pensión a nueve millones de adultos mayores de 65 años del país. Aumentaremos la pensión para niñas y niños con discapacidad y estamos acordando con los gobiernos estatales, de la pensión a nueve millones de adultos mayores de los gobiernos estatales de los gobiernos estatales de los gobiernos estatales. De modo que cuando menos en los últimos tres años se les incorporará el porcentaje de la inflación. Estas becas benefician a 11 millones de estudiantes de escasos recursos económicos y se invierten en ellas porque no es un gasto, es una inversión, es una inversión, 75 mil millones de pesos anuales, es un programa sin precedente en México. Garantizar la salud pública ha sido todo un desafío. La corrupción en el sector salud. La corrupción en el sector salud llegó al extremo de que antes un pequeño grupo de proveedores de medicinas, entre los que se encontraban políticos corruptos del viejo régimen, vendían medicinas no sólo a precios exagerados, sino incluso adulteradas o de bajísima calidad. Además, durante el periodo neoliberal fue tanto el abandono de la educación pública que no contamos, desgraciadamente, con los médicos que necesita el país. Deberíamos tener tres médicos por cada mil habitantes y sólo tenemos 1.2. El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de cuatro puntos para mejorar los servicios de salud, médicos, medicamentos, buenas instalaciones y basificación a los trabajadores del sector. Señor, está en marcha el programa de formación de médicos generales y se han ampliado las plazas para residentes o especialistas. La creación de nuevas escuelas de medicina, como la Escuela de Medicina del Gobierno de la Ciudad de México y las 40 escuelas de medicinas y enfermería del Sistema de Educación Benito Juárez nos han permitido tener más espacios para terminar con la absurda política de rechazar a quienes desean estudiar. Hemos abierto nuevos espacios de formación en hospitales de la Secretaría de Salud, el Issste, el IMSS, Pemex, la Sedena, Marina. Esto nos ha permitido pasar de ocho mil médicos que se admitieron para especialización en 2018 a 18 mil en 2021. Y junto con becas que otorgaremos para hacer estudios en el extranjero, en el 2024 el déficit de especialistas se reducirá en 25%. Continuaremos con las compras consolidadas de medicina en México y en el extranjero para perfeccionar el sistema de abasto y distribución sin intermediarios ni corrupción. Así como lucimos con las vacunas, en enero se iniciará un plan general de distribución de medicamentos apoyado por las Fuerzas Armadas, con transporte terrestre y aéreo para hacer llegar las medicinas hasta los centros de salud y hospitales más apartados del país. Asimismo, cumpliremos con basificar a los 80 mil trabajadores de la salud, como fue nuestro compromiso original. Adelanto que todos los que fueron contratados para atender la crisis sanitaria mantendrán su empleo. En síntesis, el sueño que quiero convertir en realidad es que al final del gobierno el sistema de salud pública permita que cualquier persona, sin importar su condición económica, social o cultural, sea atendida como lo merece, con médicos, especialistas, estudios y medicamentos gratuitos. Y que la salud deje de ser en definitiva un privilegio y se convierta en un derecho universal de nuestro pueblo. Como es sabido, la pandemia también causó estragos en el ámbito educativo. Aún cuando de inmediato y con eficacia iniciamos un amplio programa de educación a distancia, nada puede sustituir la educación presencial. No sólo porque es una forma de aprendizaje más efectiva, sino porque permite la convivencia social en la escuela. La escuela es el segundo hogar para los estudiantes. Por eso nos propusimos iniciar el regreso a clases presenciales con el nuevo ciclo escolar. Y hoy están asistiendo a las aulas 23.5 millones de estudiantes de nivel básico, con el apoyo y lo reconozco y lo agradezco de un millón ochocientos mil maestras, maestros y trabajadores de la educación. Con el programa La Escuela es Nuestra, a finales de este año se habrán entregado apoyos directos a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 60.000 planteles, el 30 por ciento de todas las escuelas de educación pública y seguiremos avanzando hasta llegar al 100 por ciento de los centros escolares del país. cancelamos la mal llamada reforma educativa que se quiso imponer sin el acuerdo ni el respaldo de maestras y maestros que son los que transmiten el conocimiento en las aulas. Al enmendar este absurdo y al tratar con respeto a los educadores, escucharlos y resolver sus justas demandas, hemos evitado conflictos y hemos contado con los maestros y con los padres de familia para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la enseñanza. Con el nuevo CONACYT, el nuevo CONACYT tendremos más investigadores y científicos que hagan aportaciones como la que significó la creación de los ventiladores para tratar enfermos graves de COVID. Y el año próximo, si todo marcha bien, contaremos con la vacuna patria. Es oportuno recordar que mientras estemos en el gobierno no se permitirá el ingreso de maíz transgénico, no se usará fracking para la extracción de crudo, no se otorgarán nuevas concesiones mineras, no se sobreexplotarán los mantos acuíferos, no se permitirá la tala de selvas y bosques, no se autorizará la instalación de basureros de desechos tóxicos o peligrosos, no se permitirá operar a ninguna empresa que no tenga planta de tratamiento de aguas negras, no se permitirán violaciones a la norma de calidad del aire ni cualquier actividad que dañe la salud, destruye el territorio o afecte el medio ambiente. No tengo duda que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudamos, no nos endeudamos como sucedió en otros países. Segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos, el ingreso en la hacienda pública. Esto nos permitirá mantener finanzas públicas sanas y suficientes para seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleos con obras como el Tren Maya, la nueva refinería, los dos nuevos aeropuertos, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, las carreteras, con el impulso a la extracción de petróleo, la modernización de las refinerías y de las hidroeléctricas, el rescate de la industria eléctrica nacional y otras acciones financiadas con el presupuesto, sin contratar deuda. Otros factores, elementos buenos, favorables, son el gran potencial de crecimiento del sector agropecuario, el aumento en la afluencia turística y la excepcional ventaja que significa el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para atraer inversión extranjera, generar empleos y fomentar el desarrollo industrial del país. Hay factores que ayudarán mucho a seguir produciendo alimentos y a revertir el abandono del campo. Uno de ellos será seguir beneficiando a los pequeños productores, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, con precios de garantía, la entrega de fertilizantes gratuitos y los programas de producción para el bienestar. También impulsaremos tenemos la economía con la incorporación de 100 mil hectáreas de canales de riego que estarán terminados en 2024 y que estamos construyendo en el norte de Nayarit y en las presas de Santa María y Picachos, en Sinaloa, así como el nuevo distrito de riego de los pueblos yaquis. En el sector energético lograremos el objetivo de dejar de comprar en el extranjero gasolinas y diésel. Vamos a producir y vender estos combustibles en el mercado interno. Esto implicará no exportar petróleo crudo, y transformar en México toda nuestra materia prima. Para ello, a finales de 2023, estaremos procesando un millón 200 mil barriles diarios en las seis refinerías que se han venido rehabilitando. 340 mil barriles adicionales en la refinería que compramos a la empresa petrolera Shell y la misma cantidad, otros 340 mil barriles en la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. En general, tendremos capacidad para refinar alrededor de un millón 880 mil barriles diarios de gasolina, diésel y turbosina que equivale a garantizar nuestro consumo nacional. con la nueva reforma constitucional que enviamos al Congreso, la nueva iniciativa de ley, vamos a recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal que, contraria al interés público y de manera perversa, buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el mercado en manos de empresas privadas, principalmente extranjeras. También en esa iniciativa va la resolución de que el litio sea propiedad de la nación. para garantizar la generación suficiente de electricidad se ha iniciado un programa de modernización de turbinas y otros equipos complementarios en 16 hidroeléctricas. Asimismo, se están licitando para su construcción seis plantas termoeléctricas y está por comenzar la construcción del Parque de Generación de Energía Solar en Puerto Peñasco, Sonora. Más otras acciones que sumadas harán posible que sigamos produciendo lo que se requiere para el consumo doméstico y empresarial evitando fallas o apagones con un mejor control en el manejo de las líneas de transmisión y lo más importante mantener sin aumento en términos reales el costo de la energía eléctrica para los consumidores. La atención especial al sur sureste está cambiando el perfil del desarrollo en nuestro país. por ejemplo el Tren Maya implica una inversión del orden de 150 mil millones de pesos para construir mil 500 kilómetros de vías férreas con trenes rápidos y modernos que podrán introducir a turistas que llegan a Cancún Playa del Carmen y Tulum Quintana Roo hacia el sur de ese estado hacia Yucatán Campeche Chiapas y Tabasco se dispondrá de 42 trenes con 243 vagones los cuales serán fabricados por la empresa Bombardier y Alston en la ciudad en Ciudad Sagún del estado de Hidalgo mediante un contrato que ya suscribimos de adquisición de 36 mil millones de pesos del presupuesto público en cuanto al nuevo aeropuerto de Tulum ya se cuenta con el terreno mil 200 hectáreas y se ha iniciado el proyecto técnico para empezar la obra a principios del año próximo y terminarla en diciembre del 2023 otro proyecto importante para el desarrollo del sur sureste es el tren del Istmo de Tehuantepec que unirá a los países del Pacífico con la costa este de Estados Unidos el puerto de Salina Cruz está siendo modernizado con muelles patios de contenedores y almacenes y con la construcción de un rompeolas de un kilómetro y medio mar adentro lo mismo estamos haciendo con la ampliación del puerto de Coatzacoalcos en el Golfo de México la comunicación entre este puerto y el de Salina Cruz se realizará por una línea de ferrocarril de carga y de pasajeros que se está reconstruyendo para hacer el traslado de un océano a otro en seis horas el proyecto contempla la creación a lo largo del trayecto de puerto a puerto de diez parques industriales de los cuales ya contamos con ocho de trescientas veinte hectáreas en promedio cada uno allí las empresas tendrán estímulos fiscales en IVA y en impuestos sobre la renta con el propósito de que se creen empleos y esta zona se convierta en una cortina de oportunidades para quienes se ven obligados a emigrar del sur a la frontera norte en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo el proyecto incluye también la rehabilitación de trescientos diez kilómetros de vías férreas de Coatzacoalco Zapalenque con conexión al tren Maya más un ramal de estación Chontalpa a la refinería de Dos Bocas así como cuatrocientos setenta y dos kilómetros de vías férreas también para carga y pasajeros de Ixtepec Oaxaca a Ciudad Hidalgo Chiapas es decir hasta la frontera con la hermana República de Guatemala Tenemos un potencial turístico cuantioso gracias a la riqueza geográfica y algo que no debemos olvidar gracias a las culturas de México en todo el territorio hay bellezas naturales incomparables y una diversidad cultural conformada por sesenta y dos etnias y así como estamos promoviendo el sureste y el ismo con la construcción de aeropuertos buenas carreteras y trenes modernos también estamos atendiendo la costa de Jalisco Nayarit y Sinaloa incluyendo el rescate de las Islas Marías que antes fueron un temido penal y que ahora se están convirtiendo en una escuela para el cuidado del medio ambiente y el turismo cultural e histórico también vamos a terminar el año próximo una moderna carretera desde la ciudad de Oaxaca hasta Puerto Escondido y Huatulco en 2023 culminaremos la que irá de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec la del Istmo hasta Cayucan Veracruz así como unos 250 caminos de concreto y piedra construidos por las mujeres y hombres de los pueblos de Oaxaca caminos que son verdaderas obras de arte en mi reciente viaje a Washington propuse tres acciones básicas primero un plan de inversión en América del Norte y en todo el continente para la sustitución de importaciones el apoyo a países centroamericanos para reducir el fenómeno migratorio y el respaldo a la iniciativa del presidente Biden para regularizar a 11 millones de migrantes indocumentados mayoritariamente paisanos nuestros que viven y trabajan honradamente en ese país le dije con toda franqueza al presidente Biden íbamos a estar pendientes para ver el comportamiento de los legisladores tanto del partido demócrata como del partido republicano y que con todo respeto y franqueza nos íbamos a pronunciar en su momento para señalar lo que no haya significado solidaridad y reconocer la gratitud de quienes voten por esa iniciativa hemos enfrentado los efectos más devastadores de la pandemia con el desempeño fraterno y ejemplar del personal de salud desde el camillero y la enfermera más humilde hasta el médico de mayor especialización también nos ayudó mucho el haber contado a tiempo con la vacuna hoy el 86% de los mexicanos mayores de 18 años están protegidos casi todos con dos dosis ya empezamos a vacunar a jóvenes de 15 a 18 años y vamos a aplicar dosis de refuerzo comenzando con los adultos mayores la reducción del número de hospitalizados y sobre todo la considerable disminución de los fallecimientos no sólo alivia el sufrimiento humano sino que resulta positivo para la normalización económica educativa y social en el campo en el medio rural se está trabajando sin limitaciones el año pasado la producción agropecuaria a pesar de la pandemia aumentó dos por ciento y las cosechas de maíz y frijol de este año serán abundantes gracias a las lluvias el sector industrial está en franca recuperación y lo mismo ocurre con el comercio el turismo los restaurantes la aviación y otros servicios se está recibiendo inversión extranjera como nunca en los primeros nueve meses de este año han llegado 24 mil 832 millones de dólares somos el principal socio comercial de Estados Unidos de América este año las remesas de nuestros paisanos migrantes un aplauso a nuestras paisanas y paisanos migrantes lo que envían a sus familiares en México este año alcanzará la cifra récord de 50 mil millones de dólares hoy por cierto el Banco de México dio a conocer que las remesas en octubre pasado fueron de 4 mil 819 millones de dólares 34% más que el mismo mes del año pasado otro récord histórico gracias de todo corazón casi todos los pronósticos coinciden en que la economía crecerá este año alrededor del 6% no hemos contratado deuda pública adicional el peso no se devaluó durante los primeros dos años y 11 meses del sexenio como no sucedía en tres décadas sin embargo por factores externos en noviembre se depreció en 4% de todas maneras no hay comparación con lo que sucedía en los anteriores sexenios hay estabilidad en nuestra moneda hoy se acordó entre el sector obrero el patronal y el gobierno por consenso un aumento del salario mínimo del 22% para el año próximo lo cual significa que durante nuestra gestión el incremento al salario mínimo ha sido del 65% en términos reales algo que no ocurría en más de tres décadas y el salario mínimo en la zona fronteriza ha crecido más del doble en el tiempo que estamos en el gobierno no hemos aumentado los precios de las gasolinas el diésel y la electricidad en términos reales el gas ha aumentado un poco por encima de la inflación pero ya se establecieron precios máximos y se creó gas bienestar que se irá ampliando para garantizar precios justos desde que llegamos al gobierno hasta la fecha el índice de la bolsa de valores ha crecido en 19% la inflación aumentó también recientemente pero se mantiene en 7% igual que en Estados Unidos se ha reducido 3% la tasa de interés que fija el Banco de México y si esa institución tenía a fines de la administración pasada reservas por 173 mil 775 millones de dólares actualmente ascienden a 199 mil 310 millones de dólares 25 mil millones de dólares más un aumento del 15% de dólares es satisfactorio informar que hemos recuperado un millón 395 mil empleos que se perdieron por la pandemia y se han creado 320 mil puestos adicionales de modo que ahora se tiene la cifra más alta de la historia en cuanto a empleo formal con 20 millones 933 mil trabajadores registrados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y con un salario promedio también inédito de 13 mil pesos mensuales la pandemia con el apoyo de todas de todos los mexicanos porque se gobierna con el pueblo esa es la democracia gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo ¿qué sería de nuestro gobierno sin el respaldo del pueblo que viva el pueblo de México la pandemia no desembocó en una crisis de consumo gracias como ya lo expresé a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba no como antes que primero eran los de arriba porque decían que si llovía fuerte arriba goteaba abajo como si la riqueza fuese permeable o contagiosa que se vayan al carajo con ese cuento así se pudo evitar la falta de alimentos de otros bienes de primera necesidad aún con la gravedad del problema de inseguridad que heredamos no hemos caído en la tentación de combatir la violencia con la violencia hemos acreditado con hechos nuestra convicción humanista demostrando demostrando en la práctica que el mal debe enfrentarse haciendo el bien que la paz es fruto de la justicia que el ser humano no es malo por naturaleza y que son las circunstancias las que llevan algunos a las filas de la delincuencia podrá llevarnos tiempo el pacificar el país pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo que generan la inseguridad y la delincuencia la pobreza la desintegración social la desintegración familiar la corrupción la desigualdad que produce frustración la pérdida de valores culturales morales espirituales por eso nos hemos empeñado en atender a los jóvenes arriba a los jóvenes al que no se incorpora al estudio o al trabajo tiene oportunidades de hacerlo no se les deja solos para que sean enganchados por la delincuencia a cambio de dinero fama o lujo barato la verdadera confrontación con los jefes de las bandas la real la profunda la importante es evitar que se lleven a los jóvenes que recluten a los jóvenes quitarles el semillero impedirles que cuenten con un ejército de reserva para delinquir con los programas de bienestar lo estamos logrando garantizando el apoyo a los jóvenes y la oportunidad al trabajo y al estudio todos los días trabajamos con ese propósito de manera coordinada en el gabinete de seguridad y hemos logrado reducir en tres años el robo de combustibles del llamado huachicol en 95% los homicidios en apenas 0.7% porque nos los dejaron muy arriba y tuvimos primero que contener el avance y ya vamos poco a poco disminuyendo la incidencia de este tipo de delitos homicidio en cambio el robo de vehículo lo hemos bajado en 29% el secuestro en 20% y así en casi todos los delitos del fuero común y federal aquí destaco la importancia que tuvo en su momento y el apoyo de todos los partidos en el congreso para la creación de la guardia nacional esta institución ya cuenta con 100 mil elementos los cuales operan en casi todas las regiones del país desde 207 cuarteles construidos 207 cuarteles construidos en estos tres años por los ingenieros militares las acusaciones de que estamos militarizando al país carece de toda lógica y de la más elemental buena fe no se ha ordenado a las fuerzas armadas que hagan la guerra a nadie no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad que violen las leyes que corten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas el vasto esfuerzo para construir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacres sin cometer torturas sin desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como ocurría antes ya no aplica el mátalos en caliente por el contrario en esta nueva etapa la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en auxilio a la población ante desastres inundaciones temblores en acciones también de desarrollo bienestar y paz es refrendo de su lealtad al pueblo y a las instituciones civiles esa participación de las fuerzas armadas además contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de los anteriores gobiernos por eso reitero las fuerzas armadas no lo olvidemos nacieron con la revolución mexicana no es un ejército de élite no pertenece a la oligarquía no es igual a otros ejércitos del mundo las fuerzas armadas surgen del pueblo los soldados son pueblo uniformado por eso mi reconocimiento a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional por su entrega y por su respaldo como he sostenido por años la corrupción no sólo se debe combatir por razones morales sino también por la gran cantidad de recursos que se recuperan para el desarrollo y el bienestar del pueblo en vez de conseguir como lo hacían antes líneas de crédito para endeudar al país como era la práctica neoliberal durante los periodos de crisis nosotros optamos por intensificar el combate a la corrupción en el primer año de gobierno logramos entre otras medidas eliminar porque eso es corrupción legalizada la condonación de impuestos a grandes contribuyentes grandes empresas los grandes bancos beneficiarios del influyentismo que no pagaban impuestos y se estableció en la constitución también que la corrupción es delito grave pues no lo era desde el tiempo que se reformó el código penal en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari gracias a ello se ha fortalecido la hacienda pública a pesar de la pandemia en tres años aumentamos la recaudación en 400 mil millones de pesos y fuimos de los pocos países en el mundo creo dos países solamente en los que no cayó el ingreso tributario seguimos ahorrando en los costos de construcción de obras y en la contratación de servicios la mejor demostración de las ventajas de esta estrategia se advierte con claridad en el comparativo entre la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco esa obra cancelada por la decisión del pueblo tenía un costo estimado de 300 mil millones de pesos en contraste el aeropuerto general Felipe Ángeles se va a construir con menos de 75 mil millones de pesos y aún sumando los 100 mil millones por la liquidación a empresas que mantenían contratos en el proyecto Texcoco que por cierto no quedamos a deber absolutamente nada a esas empresas con todo obtendremos un ahorro de alrededor de 125 mil millones de pesos nada más recuerdo que acabo de decir que el Tren Maya va a significar una inversión de 150 mil millones y por haber tomado esta decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles y cancelar el de Texcoco nos estamos ahorrando 125 mil millones de pesos es decir con este ahorro se está financiando el Tren Maya es importante combatir la corrupción ¿sí o no? con la política de combate a la corrupción y con la política de austeridad republicana hemos ahorrado en los tres años un billón 400 mil millones de pesos la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional deshonesta y en beneficio de minorías también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo se ayuda de manera directa con recursos económicos a productores y pescadores se restablecieron los precios de garantía apoyamos a 440 mil campesinos que están sembrando árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas es también una dicha enorme poder decir aquí en este zócalo democrático que el programa de reforestación más importante del mundo la inversión más cuantiosa 1.300 millones de dólares del programa Sembrando Vida no se ve en ningún otro país del mundo se entregan fertilizantes a todos los productores de Guerrero más de 300 mil productores de Guerrero reciben de manera gratuita sus fertilizantes así como 68 mil campesinos pobres de Puebla Tlaxcala y Morelos y el próximo año se incluirá a productores de Chiapas Oaxaca Zacatecas Durango y Nayarit y antes de que termine el sexenio vamos a estar beneficiando con fertilizantes gratuitos a un millón de productores pobres de nuestro país que coman los que nos dan de comer 2 millones 93 mil jóvenes han trabajado como aprendices con una percepción de un salario mínimo en 3 años hemos otorgado 3 millones 700 mil créditos a la palabra para construcción y mejoramiento de vivienda y en beneficio de productores del campo y de pequeños negocios familiares no hemos dejado de pagar a maestros a médicos enfermeras soldados marinos policías y otros servidores públicos no han faltado los libros de texto para el nivel básico y educación media superior y se trabaja porque esto es muy importante en mejorar los contenidos de los libros de texto están terminadas o en proceso 145 universidades públicas se han mejorado espacios urbanos en colonias populares se han mejorado estos espacios urbanos para la recreación la cultura y el deporte en colonias populares de 100 municipios del país 95 mil 182 comunidades ya cuentan con conexión de internet el próximo año serán 122 mil y en 2023 la red cubrirá todo el territorio nacional sigue en expansión el banco del bienestar para el cual se han construido también con los ingenieros militares hasta ahora mil 139 sucursales hay 516 más en proceso y en los próximos dos años tendrá cobertura el banco del bienestar hasta en las regiones menos comunicadas del país con 2 mil 700 sucursales va a ser el banco de méxico con más sucursales en todo el territorio nacional hemos publicado 66 títulos de grandes autores con 2 millones 386 mil ejemplares de gratuitos o a precios módicos están en construcción los parques culturales y ecológicos del bosque de Chapultepec y del lago de Texcoco terminamos el tren suburbano de Guadalajara y continuamos con el que va o viene de Toluca a la ciudad de México rehabilitamos los aeropuertos de Tuxela Gutiérrez Chetumal y está en proceso de rehabilitación el aeropuerto de la ciudad de México 21 de marzo del año próximo vamos a inaugurar el moderno aeropuerto general Felipe Ángeles hemos invertido 34 mil millones de pesos en el mantenimiento de 40 mil kilómetros de carreteras del país se están construyendo caminos rurales y modernizando carreteras en casi todos los estados de la república desde enero de este año se aplica en la frontera sur la misma política de estímulos fiscales que iniciamos en 2019 en la frontera norte se implementó el programa nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas por la violencia continuaremos con la investigación es un compromiso que adquirimos y los compromisos se cumplen vamos a continuar con la investigación hasta saber la verdad de los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa se están reparando daños cometidos a personas o familiares afectados por la corrupción neoliberal o por la violencia de Estado como los casos de la guardería ABC en Hermosillo Sonora y Pasta de Conchos en Coahuila se mantiene el programa de protección a periodistas se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado y funciona el tianguis del bienestar para entregar bienes decomisados en favor de las comunidades más pobres de México se aprobó la nueva ley laboral para garantizar el voto directo y la democratización de los sindicatos no hemos tenido conflictos con el Magisterio Nacional se ha basificado a 400 mil trabajadores de la educación se han entregado puntualmente las participaciones federales y los recursos del presupuesto que por ley corresponden a estados y municipios la independencia de los poderes legislativo y judicial y de la Fiscalía General de la República es una realidad no se fabrican delitos ni se espía a opositores sólo ha habido 20 huelgas de trabajadores están permitidas las huelgas no se han impedido pero afortunadamente ha habido acuerdos entre trabajadores y empresarios las manifestaciones de protesta tampoco se han impedido pero se han reducido al mínimo ofrecimos asilo al expresidente Evo Morales y a sus colaboradores no tenemos conflicto con ningún gobierno en el mundo se permitió la entrada a organismos internacionales para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país hay información permanente sobre quién es quién en los precios están en curso dos campañas de información para no consumir drogas ni productos chatarra se inauguró el túnel emisor oriente para evitar inundaciones en el Valle de México nuestro país fue electo casi por unanimidad para integrar el Consejo de Seguridad de la ONU el 9 de noviembre pasado presidí ese consejo y propuse la aplicación de un plan de bienestar y fraternidad para ayudar a 750 millones de pobres del mundo que sobreviven con dos dólares diarios vamos a presentar la iniciativa a la Asamblea General y estoy seguro que va a ser aprobada de igual manera en la ONU se aprobó la resolución que presentamos para garantizar la equidad en el comercio y la distribución de medicinas y vacunas se han montado mil 637 exposiciones artísticas y arqueológicas en México y en el extranjero 925 deportistas y entrenadores de alto rendimiento han recibido de manera directa apoyos para su preparación por un monto global de 500 millones de pesos en las olimpiadas de Tokio los deportistas mexicanos compitieron con profesionalismo y dignidad obtuvieron cuatro medallas de bronce asimismo los deportistas paralímpicos nos trajeron siete medallas de oro dos de plata y trece de bronce se lleva a cabo el proyecto agua saludable para la laguna de Coahuila y Durango se resolvió el conflicto de la cervecera en Mexicali el de la presa El Zapotillo en los altos de Jalisco el bloqueo de la carretera de Cardel a Poza Rica la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes van a devolver doscientos millones de dólares ya entregaron cincuenta los gasoductos también se resolvió se enderezó ese entuerto la privatización de los reclusorios el mantenimiento concesionado de carreteras la autopista Peñón Texcoco la coquizadora de Tula que había quedado inconclusa el monopolio en la compra de medicamentos y muchos otros problemas heredados del antiguo régimen se están creando escuelas para la formación de deportistas y maestros de educación física se aplica un nuevo etiquetado en alimentos para evitar el consumo de productos chatarra se incorporó a la enseñanza pública la nueva materia vida saludable y se está aplicando el plan de justicia a los pueblos yaquis de Sonora entre otras acciones en este 2021 estamos conmemorando los 700 años de la fundación de nuestra ciudad capital también recordamos la caída de Tenochtitlán hace 500 años por la invasión española así como los 200 años de nuestra independencia alcanzada el 27 de septiembre de 1821 en este contexto se celebraron 16 actos conmemorativos se montaron dos grandes exposiciones en el Museo de Antropología e Historia y en el edificio de la SEP sobre la grandeza de México con piezas arqueológicas y códices que están en custodia en el extranjero que nos las prestaron y que están en custodia en comunidades y en los museos de nuestro país en todos los actos contamos con la asistencia de mandatarios mujeres y hombres líderes sociales de diversas expresiones políticas sociales y culturales del mundo destaco la reedición de dos millones y en mil libros que se están distribuyendo de manera gratuita di la instrucción respetuosa de que a cada uno de los que asistiera a este informe que vienen por su propio pie por convicción porque la lectura ayuda mucho el fomento a la lectura que a cada uno de los asistentes les entregaran un libro son 21 autores excelentes de lo mejor autores que han dejado con sus obras constancia sobre todo de la grandeza cultural de México amigas y amigos lo más importante es que ya sentamos las bases para la transformación de nuestro país entre todos en tres años ha cambiado en tres años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo que eso es lo más importante de todo la revolución de las conciencias el cambio de mentalidad eso es lo más cercano a lo esencial a lo mero principal y eso es lo más cercano a lo irreversible pueden darle marcha atrás a lo material pero no van a poder cambiar la conciencia que ha tomado en este tiempo el pueblo el pueblo de México hoy se respeta la constitución hay legalidad y democracia se garantizan las libertades y el derecho a disentir hay transparencia plena y derecho a la información no se censura a nadie desde el poder federal no se organizan fraudes electorales como era antes el gobierno ya no representa a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases culturas y creencias se gobierna con austeridad y con autoridad moral no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad en la práctica no hay fueros ni privilegios se atiende a todos se respeta a todos pero se le da preferencia a los pobres por el bien de todos primero los pobres se protege la naturaleza se auspicia la igualdad de género se repudia la discriminación el racismo y el clasismo se fortalecen valores morales culturales y espirituales se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México amigas y amigos acaba de autorizarse el presupuesto para el año próximo agradezco a los legisladores de nuestro movimiento su respaldo consciente y en favor de la transformación muchas gracias en nombre del pueblo de México tendremos recursos para atender por convicción y humanismo a los más desposeídos y necesitados de México ayudar a los pobres no lo olvidemos alivia alivia el alma mantiene tranquila la conciencia y alegra el corazón pero este fraterno proceder implica también algo adicional no poco importante atender a los más pobres es ir a la segura para contar con el apoyo de muchos de millones cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor nada bueno se puede esperar en cambio de políticos corruptos de la prensa que se vende o se alquila de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia la clave está esto para los jóvenes que quieran formarse y dedicarse al noble oficio de la política la clave está en la frase del presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada nada se logra y esto aplica en México y en todo el mundo nada se logra con las medias tintas los publicistas del periodo neoliberal que ya se fue se está terminando esa pesadilla los publicistas del periodo neoliberal además además de la risa fingida el peinado engominado y la falsedad en la imagen siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro es decir quedar bien con todos pues no eso es un error el noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios no desdibujarnos no zigzaguear si somos auténticos si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia mantendremos identidad y ello puede significar simpatía no sólo de los de abajo sino también de la gente lúcida y humana de la clase media y alta y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras a los reaccionarios en abril del año próximo vamos a probar de nuevo qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación sabremos si vamos bien o no con la consulta para la revocación del mandato se le preguntará al pueblo que es el soberano el que manda si quiere que yo continúe en la presidencia o que renuncie este ejercicio este método este método creado por nosotros elevado a rango constitucional no sólo resolverá si me voy o me quedo establecerá además el procedimiento el procedimiento para hacer realidad el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita es sembrar establecer en nuestro país un precedente nada de que me eligieron por seis años y puedo hacer lo que me dé la gana no el pueblo tiene que mantener todo el tiempo el poder en sus manos si un gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo revocación del mandato y para afuera por eso llamo a participar a todas y a todos los mexicanos militantes de partidos o ciudadanos apartidistas para poner en práctica el método de la revocación del mandato hasta convertirlo en un hábito democrático tengamos fe en el pueblo y sigamos haciendo historia por lo pronto en estos tres años hemos demostrado que somos una gran nación libre y soberana respetada y respetable para el resto del mundo que lucha por la paz y que se encamina a ser una república justa igualitaria democrática y fraterna y eso ha sido una obra repito de todas y de todos de un nosotros que hoy está aquí representado por ustedes mujeres y hombres libres y conscientes protagonistas principales de la cuarta transformación de México gracias pueblo de México gracias de todo corazón que viva México viva México viva México viva 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 ¡Gracias!